Vender todo, dejar nuestra zona de confort en Buenos Aires y armar nuestra propia camioneta con búsqueda de aventura y de vivir un poco más la vida. Trabajar, disfrutar y, no sé, manejar un poco más nuestros tiempos. Y poder pasear, conocer paisajes, culturas, personas. Así que la idea principal de este viaje en realidad es cambiar el estilo de vida. Nosotros queríamos dejar ese estilo de vida que teníamos, que no nos gustaba, que no nos hacía felices. Y a través de los viajes descubrimos que ese era el lugar por el que queríamos ir. Y, bueno, vendimos todo, como dice Juan, para hacernos nuestra casita rodante. Y ahora esa es nuestra casa, eso es todo lo que tenemos y con eso vamos para todos lados. Wow. A mí me intriga mucho el tema de lo difícil que estamos pasando a nivel de situación económica en la Argentina. ¿Cómo fue la decisión de ustedes de decir, vendemos todo y de qué viven? Porque tengo entendido que tienen su trabajo, pero debe ser remoto. Pero, ¿cómo tomar esa decisión para dedicarse a viajar? Yo creo que la situación, estés en el contexto en el que estés, está difícil, ¿no? Y nuestra idea fue salir y trabajar, pero en movimiento. O sea, en vez de estar en una casa, en un lugar sedentario y laburar siempre en el mismo lugar, la idea era moverse. Pero la realidad es que hasta que no salís de viaje, nunca vas a saber bien qué es lo que te va a funcionar, qué es lo que vas a poder hacer realmente. Y, bueno, salimos de viaje con un montón de herramientas, tanto que estábamos cargadísimos. Y cada uno salió con las herramientas de su profesión, digamos, ¿no? Él es artista y, además, trajo herramientas de albalinería. Sí, era soldadora, moladora, me dedicaba a la construcción. Pero, bueno, es como que era una incertidumbre tremenda, porque pudimos haber buscado información de... Encontramos gente que vivía viajando, pero todos se dedicaban a diferentes cosas. No es que podés salir de tu casa y decir, me va a resultar la vida así. No, porque el viaje realmente nos llevó por otro lado. Ya de que salimos y a los 16 días se decretó una cuarentena, estábamos en otra provincia. Ya fue raro todo, pero haber sobrevivido ya desde ahí, haber podido conseguir trabajo en otras provincias, es como que la seguridad te va subiendo un poquito el nivel. Sí, y también nos fuimos adaptando, ¿no? Porque llevamos todas las herramientas. Yo soy guardavidas, profesora de natación y auxiliar en kinesiología, hasta la camilla de masajes tenía arriba de la camioneta. Ah, excelente, yo soy de las mías, yo soy kinesióloga, así que, mirá, venía por ahí. La camilla estaba arriba, tengo hasta el torpedo de guardavidas todo. Y nos fuimos abiertos a trabajar de lo que sea, también fuimos investigando, ¿no? Cómo podíamos conseguir algunos trabajos, pero realmente hasta que no salimos, no sabíamos. Y después nos tuvimos que adaptar, porque, como decía él, a los 15 días nos agarró la cuarentena, la pandemia en otra provincia. Y bueno, y ahí, cuando nosotros pudimos empezar a movernos en Córdoba, porque nos pasó en Embalse de Cala Muchita, él pudo empezar a trabajar en la obra allá, y yo pude empezar a trabajar con pacientes de rehabilitación a domicilio, que también en un pueblito donde no llegaba nadie. Entonces, ahí tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar de eso. Claro, que en realidad, ponele a mí, para mí la obra, la construcción era algo que no quería volver a hacer nunca más en mi vida. Claro. Yo en Buenos Aires trabajaba para La Renga, estuve los últimos 10 años haciendo los dibujos, las escenografías, y era como que lo último que quería volver a hacer, pero en plena cuarentena, cuando me dijeron ahí para levantar pared, fui corriendo, era el deseo de poder tener plata, porque en Buenos Aires teníamos todas las familiares que no podían trabajar, no podían salir. Dentro de todo, nosotros estuvimos en una zona cero casi dos, tres meses, y eso nos dio la posibilidad de movernos dentro del pueblo, poder ellas hacer videos, que la gente nos empiece a conocer. Claro. Y es como que arrancó todo ahí. Ahí surge el canal de YouTube, que en realidad había una idea remota de hacer el canal para nuestra familia, para nuestros amigos, porque nosotros... Exacto, para mostrarles también todos los lugares que estábamos conociendo. Pero se les fue de las manos, se hizo algo viral, pero abismal, chicos. Pero eso es lo lindo también de lo impredecible, de que no se puede planear todo, porque nosotros salimos el primero de marzo del 2020 de Buenos Aires, íbamos a hacer Rosario, Córdoba, y íbamos a empezar a subir, porque nos queríamos ir a Centroamérica, nosotros ya habíamos estado en Costa Rica antiguamente, y el viaje, la cuarentena nos hizo replantear el viaje, hizo bajar hasta Ushuaia, bajar por la 40, así que nos hizo conocer la Patagonia, que estamos totalmente... O sea, que su objetivo era ir afuera, no terminarla en la Argentina como lo están haciendo ahora. Claro, más o menos. Nosotros veníamos, tenemos siete años y medio de vacaciones, y desde que nos conocemos, hacíamos lo mismo, todo el año laburando para juntar para irnos diez días de vacaciones. Exacto, bien. Así nos fuimos la primera vez a Florianópolis, después nos fuimos a Cartagena, después nos fuimos a las Islas Galápagos, y el último año nos fuimos a Costa Rica. Y en Costa Rica... Les gusta la playa y el mar, me doy cuenta. Bueno, yo soy guardavidas, así que... No, bueno, es impedible, pero viste que por ahí en las parejas eso es como una confrontación, porque a algunos les gusta el tema de la sierra, las montañas y al otro el mar. Claro, pero ahí va algo que descubrimos en viaje. Nosotros ya conocíamos a Argentina, yo ya había viajado con la Renga por 18 provincias, yo también ya había conocido casi... Pero ese deseo del argentino de querer ir afuera siempre a conocer. Y hoy agradecemos habernos quedado acá y haberle dado la vuelta a la Argentina, porque estamos enamorados, estamos enamorados de la tierra que tenemos. Sí, yo creo que también ese error de querer ir a conocer el exterior antes de conocer a nuestro país, es por lo mal publicitado que está el turismo en nuestro país. Lamentablemente... Sí, es una realidad eso. Por ahí uno, ni siquiera uno lo vende bien porque no lo conoce. Exacto. Bueno, no le dan la oportunidad tampoco, incluso ahora que ustedes están en San Juan, uno como sanjuanino, les puedo asegurar que hay muchos, no conocen completa la provincia, y hay pequeños rincones que son impresionantes, la belleza y la magnitud que tienen, que te quedás no solo asombrado, sino como diciendo, me quiero venir a vivir acá. Tal cual. Y más para personas como nosotros que venimos del conurbano de Loma de Zamora, en donde el horizonte es la casa de enfrente. Claro. Y el de al lado está pegado, y el de al lado está pegado, y ese miedo también que se vive en el barrio, de la que te ven y no te saludan, es como que el viaje nos cambió de una manera... Nos abrió muchísimo la cabeza, y descubrir los paisajes que tenemos en este país, la verdad es que no hay más cosas que queramos hacer que seguir conociéndolo, y además seguir mostrándolo, porque uno de los grandes objetivos en los que se transformó nuestro canal de YouTube, es poder mostrar la riqueza que tenemos en nuestro país, que es interminable, es magnífico, y la verdad es que decimos, ¿por qué esto no está publicitado? ¿Por qué esto no se conoce? ¿Por qué? A mí, particularmente, cuando entré a San Juan, dije, guau, mirá lo que es esto, y realmente la gente cuando nombrá a San Juan te dice, es chivolasto, o capaz que... Bueno, ¿cómo se llama la...? La lampaya. Sí. Bueno, y no nombran otras cosas, y empezamos a hacer un poquito de kilómetros, y nos encontramos cuestas, nos encontramos ríos, nos encontramos formaciones geológicas, nos encontramos de todo, de todo, es maravilloso San Juan, y eso es lo que también está bueno, que nos dio la posibilidad de este viaje, al no tener un tiempo preestablecido, sino que nosotros manejamos nuestro propio tiempo, porque a medida que vamos trabajando, nos vamos moviendo, es así, no es que tenemos plata, y que de repente vamos conociendo, no, nos vamos moviendo despacito, porque vamos trabajando, nos movemos, y eso es lo que nos permite conocer más en detalle los lugares. Y lo mejor que también descubrimos es poder relacionarnos con la gente, conocer la historia local, conocer la comida, creo que es lo que más nos empezó a gustar, porque primero viajábamos, nos llevamos a su lugar, nos íbamos, que fuimos aprendiendo a viajar, pero hoy en día nos gusta hacer amistades, nos gusta ir guardando el teléfono, ir generando esas conexiones con la gente, como que, no sé. Eso era lo que también está bueno preguntarles, de cómo se llevan ustedes, la adaptabilidad de cada provincia, cómo los ha recibido la gente, qué es lo que, no, digamos, caracterizan de cada uno, porque yo creo que cada provincia tiene una calidez diferente, la deben haber notado, igual que las comidas, más la solidaridad, la empatía del que los ha recibido. Eso descubrimos y es como que romper grandes miedos y esa barrera también que tenemos con el ser humano del desconocido. Y en viaje descubrimos eso, que es tremenda la cantidad de gente buena que hay, muy poca, no nos pasaron cosas malas jamás, eso es loquísimo, la gente dice, ¿cómo puede ser en tres años y dos meses? Es como que, no sé, vivíamos en el caos. Saliente rompe un montón de estructuras y de miedos que uno trae, que tal vez son miedos que vienen de otra parte, ¿no? Nosotros descubrimos que no es todo lo que uno ve, tal vez en el noticiero, la realidad que uno encuentra en los pueblos. Entonces, salir y conocer realmente a la gente, te hace dar cuenta que la gente es muchísimo más solidaria y que te abre la puerta tal vez de la casa sin conocerte. Bueno, particularmente en San Juan, la gente es muy amable, muy, muy, muy amable, muy amorosa. Y nos ha pasado eso, que las diferentes provincias tienen diferentes idiosincrasias, son diferentes, las culturas son muy diferentes, son como micropaíses dentro de este gran país. Pero lo que tiene en común el argentino que se encuentra en el interior en general, es muy amable y encontramos mucha gente dispuesta a ayudarte sin conocerte. En todas las provincias. Queriendo te dar hasta lo que no tiene. Es como te ven viajeros y ¿qué hacen estos locos acá? ¿De dónde son? Primero no saben si trabajamos en el circo, si salimos del cielo, te juro. Claro, ¿qué publicidad de dónde viene? Es que nos hemos metido en varios pueblos donde sinceramente nos miran como ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Bichos raros. Pero de la mejor manera, ¿no? Sí. Es más, yo creo que ustedes también hacen una apertura mental a esa gente que no está acostumbrado a ver esto. Sí, claro. Y demostrar otro estilo de vida. Exacto. Sí, a la gente le llama mucho la atención, no entienden si realmente vivimos en la camioneta, ¿qué comemos? ¿Qué comen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para comer? Muchos piensan que somos hijos de... Y no. Claro. Hasta que no les contamos que trabajamos desde el primer día. Yo particularmente, le dimos la vuelta a la Argentina, hice 50 murales en toda la Argentina. ¡Wow! Hice más de 230 diseños para viajeros. Es como que trabajar, lo hacemos desde el primer día. Entonces, laburan más que uno que trabaja prácticamente de diario. Particularmente yo amo el arte, me encanta hacer arte desde chico, no lo considero como un trabajo, porque cuando haces algo que te gusta, como que lo disfrutás. Ella encontró su pasión con YouTube. Entonces, estamos felices. Trabajando y trabajando, porque si tenemos que trabajar 5 días seguidos, lo hacemos, porque no nos jode. ¿Y en qué etapa se encuentran ahora? Porque recién decías, recorrimos toda la Argentina, llegaron acá a la provincia, y de paso, ¿cuál fue el lugar que más los impactó, que más les gustó, digamos, del interior del país hasta el momento? Mirá, algo también que aprendimos, no queremos comparar, nos parece que son todos los lugares diferentes, y no andamos diciendo que uno nos gustó más que el otro, porque realmente somos adoradores de la naturaleza, y creo que cuando te pasa eso, te asombra hasta el primer cerro. Además, tal vez no es que el lugar sea más lindo que el otro, sino que también tiene que ver como uno recibe a cada lugar, ¿no? Eso pasa en cualquier momento, no solamente uno cuando está viajando, sino cuando vas de vacaciones, y justo ese día te dolía la panza, y el lugar tal vez no te va a parecer tan lindo como un lugar que, bueno, cuando había sol y te levantaste bien, y qué sé yo. Entonces, por eso es muy difícil hacer como esa comparación, pero nosotros lo que podemos decir es que la Argentina cada vez nos sorprende más. Sí, estamos enamorados. Cada vez nos sorprende más, nos sorprende más, y nos encantaría que todo el mundo pudiese conocerla, sobre todo en principio a los argentinos. Pero, por ejemplo, la Patagonia particularmente es muy visitada por extranjeros, y nosotros mismos no conocemos la Patagonia. Entonces, nos encantaría darlo a conocer para que todo el mundo lo pueda conocer como nosotros, porque realmente, donde levantás una piedra, hay belleza en este país. Es impresionante. Y ahora, ¿cuándo llegaron a la provincia ustedes? Si no me equivoco, entramos, cruzamos desde Famatina, Aichivalasto, el 1 o el 2 de este mes, que es... Mayo. Exactamente. Yo también me he perdido con la vida. ¿Estamos pedido a ver calendario? Claro, malo. Pero yo particularmente, por ser la última provincia, porque me llamo Juan, digo, era todo un conjunto, me encantó desde el primer momento. Y nos recibieron muy bien los San Juan. ¿Cómo fue la experiencia hasta ahora? Hermosa. Nos sorprendió el acento, porque teníamos un amigo en Córdoba, que era sanjuanino, joven. Pero, ¿hablaba como cordobés? No. Era arrastrado, y nosotros pensábamos... Ah, mirá, mirá, nos imita, ¿eh? Ya está, él, ya está, ¿eh? Me gusta eso. No, bueno, uno es como un camaleón, se trata de camuflar también. Y nos sorprendía, no sabíamos si él estaba inventando el acento, y la verdad a mí me encantó el acento de acá. Por ahí fue, me gustó mucho eso. Qué bueno que te guste, porque por ahí hemos sido, ¿no?, muy criticados como sanjuaninos por arrastrar. Yo no sé por qué... Y tenemos palabras muy autóctonas. Pero yo no sé por qué la gente... Donde topa. Donde topa, muy bien. Qué lindos niños los que nos visitan hoy, ¿no? Ay, sí, bueno. Nos encanta, nos encanta todo como hablan. Y bueno, y justo entramos por Ischibolasto. Claro. Que es como un cachetazo. Sí, sí, sí. Que uno dice, ¿cómo no saber toda la riqueza que tenemos en nuestro país? Nosotros tuvimos la posibilidad de estar entre el EU y conocer al fósil del dinosaurio más grande y más joven del mundo que se encontró en Argentina. Y ahora fuimos al Ischibolasto y ahí encontraron al más antiguo y el más pequeñito. Sí, claro. Y todo en nuestro país. Exactamente. Entonces es una locura la riqueza paleontológica, la riqueza en general. Y hemos hecho eso ahí en el Museo Paleontológico de Trelew. Conocimos a la encargada del museo y nos llevó al laboratorio y nos mostró el fémur original del patagotitán que tiene casi dos metros y medio y más de 25 millones de años. Yo lo primero que hice es tocarlo. Bueno, eso no se hace, lo repetimos para la gente, chicos, cuando vayan a la visita a los museos. No se puede hacer, no se puede tocar. No se toca acá. Les dieron prioridad a los chicos porque tenemos que reconocer que también debe ser un trabajo de ustedes las redes. Así que calculo que deben ir por ahí también. Sí, sí, porque todo lo que se exhibe por lo general en el museo afuera son todas cosas de cartapesta o son de fibra. Sí, no son realmente las originales. Muy rara vez se exhiben cosas originales. Pero sí, seguramente habré estado mal, pero como esa necesidad de querer estar en contacto con algo del pasado. Le mande la mano. Le salió también el acento cordobés. Tiene una mezcla rica, rara de... Sí, sí, sí. Rara, sí, es verdad. Amuflados. Amuflados. En cualquier rato te hablo con la Y de Buenos Aires mal. Sí, no, lo hemos notado, pero está buenísimo eso. Eso habla bien de vos, de cómo has disfrutado cada lugar que has visitado. Me encanta. Si puedo ser, soy sanjuanino hoy, porque hoy me dicen, ¿de dónde sos? Soy de Buenos Aires, pero ya vivimos viajando hace tres años y dos meses. Yo me considero... Soy argentino. De todos lados. Sí. Y me encantan todas las provincias y eso cuando encuentro gente que critica a otras, no sé, porque la gente critica en vez de disfrutar. Bueno, pero yo creo que es porque también falta de esta capacidad de conocerse más. Claro. De romper la barrera esa. De la unión. De la unión. Y ahora... En general, ¿no? La unión. Más allá de las fronteras. También nos pasó que tuvimos tres meses en Paraguay, tuvimos tres meses en Brasil y encontramos que es la misma gente, es la misma tierra, lo único que está dividido por fronteras. Claro. Pero establecida por el hombre, nada más. Después es lo mismo. Es la esencia del humano, es la misma. Y ahora, ¿cómo sigue el cronograma, digamos? O sea, ¿tienen pensado seguir en San Juan unos días más? No sé, ¿qué tienen previsto seguir visitando la provincia? ¿Después para dónde se van a ir? Sí, todavía nos falta terminar de recorrer dentro de lo que podamos San Juan, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero tenemos un país tan grande que es imposible. Muchas veces nos dicen, ¡ay, no llegaron a conocer esto, no llegaron a conocer lo otro! Y no, es imposible conocerlo todo. Y además también siempre está bueno que te quede algo para conocer en otro momento, que te quede la excusa para volver. Pero por ahora queremos terminar de recorrer San Juan, nos falta la parte de la Pampa de Leoncito, qué sé yo. Bueno. Y después todavía no estamos bien ahí seguros de qué es lo que vamos a hacer, porque nosotros decimos una cosa, terminamos haciendo otra, entonces medio que no planificamos mucho. Tipo, el viaje también te lleva por donde quieres. Claro. Se rompe una rueda, te tiene que quedar ahí 30 días, no sé. Exacto. Entonces aprendimos también a no planear a futuro tanto, y no dejar que venga un poco, que fluya. Pero esta es la última provincia que nos queda para terminar de darle la vuelta al país. Eso sí. Después, bueno, tal vez salgamos del país, pero no sabemos bien, porque tampoco va a depender del clima para qué frontera vamos a salir. Ah, perfecto. Bueno, eso también lo deben tener bastante como agendado, muy organizado para analizar eso, ¿no? No, para nada. Sabemos en qué época tal vez no vayamos a poder pasar, no sé, a Chile. Pero no lo podemos planificar porque realmente, si no, nos limitamos muchísimo. Está siempre estructurado. Me gusta, estamos viendo imágenes de lo que es su camioneta, Sí, que nos cuenten un poquito de la camioneta, cómo es la casa. Eso creo que genera mucha intriga, porque hay mucha gente que lo ha tomado, no como también estilo de vida, poder ir haciéndola, cuentes, ¿no? Porque esto se ve espectacular. Mirá, vendimos todo lo que teníamos y alcanzó para comprar una Sprinter modelo 97, techo bajo. Como me dediqué toda mi vida a la herrería, a la construcción, le corté el techo, lo levé. Lo hiciste, André, te voy a interrumpir. ¿Todo vos? Toda yo la hice. Tiene heladera, tiene cocina. Obvio que Flor me ayudó todo el tiempo a pintar los detalles, pero el laburo grosso de herrería y... Lo hiciste vos. No te voy a mentir. Lo tuve que hacer casi todo yo porque ella también estaba trabajando en el último tiempo, tuve que vender el auto, o sea que tenía que venir el laburo de noche prácticamente. Sí. Así que, y nada, lo lindo es eso de demostrarle a la gente que no es algo inaccesible porque si te das un poco de maña, hicimos con muchas cosas recicladas. Mucha. Pero le metimos todo el amor. Nosotros queríamos... ¿Cuánto tiempo te demoraste? ¿Cuánto tiempo se demoraron en tenerla, en arrancarla de cero y tenerla lista para viajar? Mirá, la compramos mayo, si no me equivoco, y durante siete meses yo venía de trabajar todos los días a la tarde y me metí a trabajar ahí hasta la noche. Siete meses tarde. Wow. Nosotros volvimos del último viaje de Costa Rica, al otro día tomamos la decisión que no queremos ir a vivir viajando, a los dos meses empezamos a vender todo, compramos la camioneta y a los ocho meses no vamos. Nuestros familiares estaban... Sí, yo me quedaría igual. Mi abuela todavía está pensando cuándo voy a volver. Me dice, ¿cuándo ya termina el viaje? No. Ay, mi amor, ella. Pero lo bueno de la tecnología es que nos acerca porque estamos constantemente en contacto con ellos, mandando videos, eso es lo bueno de la tecnología. Sí, la verdad. ¿Y eso te despertó a vos como influencer, como youtuber? Sí. En realidad, viste, como les contaba antes, salió de casualidad y creo que la pandemia y el lugar en donde estábamos nosotros nos ayudó un montón. Primero, nos ayudó porque nosotros al estar en una zona blanca que se podía... Enseguida pudimos empezar a caminar, a hacer caminatas y a ver mucho paisaje alrededor. Pudimos empezar a descubrir una pequeña caidita de agua. Enfrente teníamos al dique, atrás teníamos un bosquecito. Entonces, pudimos empezar a hacer videos y la gente al estar en su casa y mucha gente que nos veía tal vez de grandes ciudades que ahí sí no se podían mover para ningún lado, entonces empezó a sumarse público y a través de eso empezamos a hacerlos con más frecuencia los videos y bueno, tardó bastante monetizarse el canal porque funciona así, digamos, en YouTube, pero después de un tiempo empezó a generar dinero a los dos años de haber abierto el canal y ahí a partir de ese momento empezó a hacer mi trabajo oficial, digamos. Entonces, me dedico exclusivamente a eso que lleva bastante tiempo porque no es solamente el grabado, sino que es la edición que eso es la post de producción, pero la preproducción, buscar la ruta que vamos a hacer, el lugar, la información, qué es lo interesante para mostrar, cómo desarrollar ese video. Como un guión. Exacto. No tan guionado, pero sí. Te puedo interrumpir, es loco porque ella siempre dice lo mismo que hubiese estudiado otra cosa, porque antes de salir de viaje estuve un año estudiando guitarra porque yo me dedicaba a la música y teníamos pensado hacer música en ferias. Ah, mira. Se iban a la artesanía ahí esporádica, popular. Una de las opciones, porque fuimos con tantas opciones que una era esa, pero bueno, siempre digo que hubiese estudiado comunicación. Claro, es más, le iba a decir eso, ¿cómo no estudiaste marketing o algo? Porque ustedes se venden así chicos solos. No les hace falta. ¿Tenemos un mensaje para los chicos? Tenemos un mensaje del público que quieren saber de ustedes. Que mándale al 264-413-0373 en nuestro WhatsApp. A ver, hay gente que está viendo. Dice, buenos días, saludos desde Neuquén. Hoy vienen Flor y Juan, gracias, saludos cordiales. Saludos para Flor y Juan de Rodando Hacia la Libertad desde Neuquén. Chicos, nos están viendo desde Neuquén. Nos estaban esperando, nos estaban preguntando. Saludos para todos. Gracias por tomarse el tiempo de mirar los videos y de mandar mensajitos. Pongan nombre, así sabemos que saluda. Claro, por favor, pongan el nombre así los chicos acá les hacen un saludo exclusivo que después queda guardado y seguro lo van a subir a sus redes. Obvio, sí. Totalmente. Y ahí estábamos viendo también en la camioneta que dice atrás, nos ayudás con un litro de gasoil. ¿Eso cómo es esa campaña? ¿Cómo se los puede ayudar? ¿Cómo es el...? Te lo cuento cómo fue. Eso nosotros ya seguíamos dos, tres viajeros antes de salir de viaje. Uno de ellos era Andy y Cynthia que viajaban en una estanciera. Ya tienen como siete años viajando. Ahora está él solo en Estados Unidos con la estanciera. Y ellos tenían este cartelito atrás y nosotros antes de salir de viaje nos sorprendía cómo la gente los ayudaba. por solo el hecho de ser viajero frenaban y les colaboraban. Y ella cuando me lo plantea yo no quería porque me daba como vergüenza pedir ayuda. Me daba vergüenza como diciendo no quiero que por lástima alguien me dé algo. Exacto. Ese parece el típico pensamiento argentino. Pero ¿sabés qué hizo eso? Como mendigar. Sí, exacto. Y muchos lo ven desde ese punto de vista. Pero ¿eso qué sirvió? A que la gente se pueda acercar queriendo colaborar con un jugo o una galletita. O con algo lo mínimo. Con algo. Porque ¿qué pasa? Eso despierta el interés de también hay mucha gente que quiso viajar que fue su sueño y no pudo. Y creo que va más al mensaje a esas personas que hay mucha gente que te quiere ayudar y no sabe cómo. Sí, claro. Y viene ese cartel y nos quedamos con un litro de gaso y nosotros estamos felices porque que venga alguien que te dé plata sin conocerte. Y además que también ellos lo hacen porque es como ser parte. Claro. No pudieron hacer eso porque de alguna manera se sienten incluidos. Exacto. Sí, yo creo que ustedes son ese reflejo de las personas que no pudieron hacer esto que ustedes están realizando y ¿quién no quiere concluir un sueño de poder armarse en una casa rodante e irse y disfrutar de eso y trabajar de lo que uno ama? Y más lo vemos y más tratamos de fomentar hoy en día a la gente que trate de perseguir su sueño porque nos da mucha tristeza cuando viene gente muy grande y llora al lado nuestro diciéndonos que fue el sueño de su vida y que se le fue su compañera o se le fue su compañero y eso... O que por X cantidad de cosas no lo pudo hacer o que no se animó a hacerlo y también esto de mostrarlo en el canal de YouTube es también mostrar que esto es algo posible que no tenés que ser hijo de ni que tenés que tener un montón de plata y yo siempre lo repito porque yo antes de tener esta idea de viajar de vivir viajando pensaba que tenías que tener mucha plata que tus papás tenían que ser ricos para poder financiarte el viaje y vos salir a viajar y nada que ver vos trabajás y viajás tenés menos gastos que en una casa sí porque no tenés que pagar alquiler no tenés que pagar luz nosotros tenemos paneles solares y después de lo que fue la cuarentena fue también un despertar mucho mucha gente como viendo que la vida se iba que puede pasar cualquier cosa y hoy en día hay cantidad de gente viajando no solo en motorhome hay gente viajando en bicicleta nos hemos encontrado gente nosotros tuvimos varios chicos en Juanino que se fueron a viajar en bici hasta con los perritos hay gente que está yendo la ruta 40 a caballo hemos conocido a un señor que se fue desde Ushuaia a Canadá con 65 años caminando wow estuvimos con él te vas encontrando con todas esas historias encontramos una chica una chica asiática en el Chaltén que venía desde Brasil en bicicleta porque tenía 20 años sola venía desde Asia abajo hasta Brasil y ahí te das cuenta que decís ay Dios cuando hay miedo cuando hay ganas yo creo que el ser humano siempre va a vivir de excusas pero cuando hay ganas no hay un no que te detenga yo creo que eso es lo más importante porque siempre hay personas que se acercan y nos dicen ay ese también es mi sueño como me encantaría que esto que el otro igual que estaba esperando pero claro pero nosotros nos rompimos el traste para llegar acá vendimos todo dejamos nuestra seguridad yo tenía mi trabajo en una pileta eso es lo más difícil que es lo que les preguntaba al principio es la zona de confort exacto y después pensás ¿qué hago si no funciona? zona de confort primero tomar esa decisión y después animarte a romper esos miedos que eran si me quedo sin plata si me enfermo si se rompe la camioneta si me roban y después cuando ves que esos miedos te los pusiste vos solo no existen porque cuando se te rompe la camioneta viene alguien que te ayuda nunca nos robaron nunca pasa nada porque no nos metemos en lugares que no te tenés que meter o sea que es mucho más fácil todo después una vez que salí de viaje si, si, si además es muy diferente a lo que uno se imagina uno se imagina que va a estar en el medio de una ciudad y que todos te van a querer robar y no porque tenés la posibilidad de irte a pueblitos y en los pueblitos es mucho más tranquilo las bicis sin atar y ya decís si, no sorprende todavía chicos ¿cuál es el objetivo? ¿hasta dónde quieren llegar? dijimos que se van a ir fuera del país ¿hasta dónde tienen pensado? después obviamente puede ir surgiendo pero el objetivo en realidad es vivir viajando claro no queremos volver más a ningún lado a donde sea y la idea es poder conocer todo el mundo darle la vuelta al mundo es el gran objetivo final de este viaje nosotros nos pusimos como objetivo llegar a Alaska pero este la verdad que es un poco limitante es un primer objetivo digamos sería una meta la idea es vivir viajando seguir financiándonos y mientras nos den los músculos que para eso hacemos ejercicio para cuidarlos muy bien y el amor sí muy bien también muy importante es esencial un buen dato para que lo vean todo chicos yo quiero cerrar esto con una pregunta que la verdad que me interroga porque he visto mucha gente que ha hecho esto con ustedes que tiene hijos ¿están dentro de sus planes? o si surge ¿cómo harían? no está dentro de nuestros planes sinceramente sabemos que tener un hijo es una responsabilidad muy grande y cuando venga queremos dedicarle tiempo que haga falta y hoy sabemos que queremos dedicarnos mucho más tiempo a nosotros todavía porque sabemos que tener un hijo es para artista al medio entonces apoyamos a toda la gente hay mucha gente viajando con hijos sí por eso yo los veía a ustedes a full todo el tiempo y también como dicen hay gente que ya tiene familia hijos y que agarró esto y se fue con la familia y todo se puede se puede porque hay muchas personas que nos dicen no, no nosotros tenemos hijos no podemos hacerlo se puede porque está comprobado lo hacen muchísimas personas nosotros en este momento decidimos no porque sabemos la responsabilidad que es traer un bebé al mundo tener que criarlo educarlo y la verdad que en este momento no tenemos la energía tal vez del día de mañana pero ya se van a dar cuenta porque le voy a agregar otro piso a la camioneta ah bueno han dicho que no pero ya tiene la idea en su cabeza del todo y el día de mañana nunca digas nunca no, le hacemos un segundo piso para él que viva solo arriba manejate le voy a decir al nene chicos antes de finalizar si nos pueden pasar como son las redes sociales de canal de youtube para la gente que está ahí del otro lado para que lo sigan si, nos pueden salir por youtube rodando hacia la libertad instagram rodando hacia la libertad y además algo muy importante porque vamos a estar todavía por la zona y si hay alguien que quiere un mural de Juan acá en San Juan que no se lo pierde que se contacte con nosotros por instagram o por cualquier medio porque después tal vez nos vamos y nos escriben cuando ya nos fuimos y si quieren echarle un vistazo a todos los murales que hice que son más de 50 en viaje tengo una página en instagram que se llama escenografías rodantes aparece un pulpo naranja ahí perfecto ahí está toda mi carrera tenga y todas las obras que hice en viaje chicos en el caso que se quieran comunicar con ustedes para recibir canjos o algo aceptan si todo todo es aceptado todo lo que viene con buena onda nosotros le devolvemos el doble perfecto bueno chicos ha sido un agradable pero espectacular placer tener más con nosotros acá que bueno que puedan compartir esta experiencia y sumarles una alegría al otro que está ahí viéndolos y bueno muchos éxitos y espero escuchar noticias sin arlasca de ustedes los vamos siguiendo gracias porque lo hicieron sentir como en casa no por favor fue mutuo así que espectacular haberlos tenido gracias y que lindo seguir conociendo a San Juan me alegro espero que lo sigan disfrutando gracias Flora Villalba y Juan Videla que estaban con nosotros acá visitándonos y contándonos su experiencia así que bueno ya tenemos grabada la nota también y ahora vamos a estar subiendo a YouTube para que la puedan compartir y demás para que no se pierdan a los chicos ahí en su canal y bueno nos tenemos que ir a un corte vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más de primera con esta cámara